Desde su casa, UCF se trasladan al barrio. Allí dan su aporte, que no ha sido poco durante los meses de pandemia. Es un aporte, no escapa de lo que diariamente ha pretendido la universidad. Lo que ahora es un contexto más complejo, es un trabajo que estamos haciendo ahora en estas comunidades, poniéndole realmente todo el amor que lleva y todo el compromiso que lleva, porque también las personas tienen temores por la pandemia, pero sin embargo yo creo que es digno de reconocer la valentía, la disposición que tienen estos jóvenes, que a pesar de la situación, ellos no prefirieron quedarse en casa. Siempre ha existido el lazo entre compañeros de barrio, estudiantes y igualmente vecinos, y creo que es lo mejor que entre ellos mismos se comuniquen, más allá de que siempre son los docentes que están dando conferencias, y parten clases y decímeles cosas, creo que lo de la juventud es la que relacionarse para un fruto mejor. Tienen varias razones para fortalecer su quehacer cotidiano, y desde la ciencia en nuevos escenarios ayudar a construir la Cuba que sueña. Lo primero es acercarse, y en cada joven que tenemos, acercarse a su comunidad, al escenario donde vive. Siempre transmito a mis estudiantes, y lo hacemos también en la universidad, que ellos tienen que ser coherentes. Usted no deja de ser joven universitario cuando usted sale de la puerta del recinto de mi casa UCF, que es el eslogan que constantemente promocionamos. Y ese es el sentido, que el muchacho se ponga también en contacto, el estudiante, en su barrio, en su comunidad, y dialogue, pero dialogue también con un conocimiento crítico a partir de la formación que está recibiendo en nuestra casa de altos estudios. Los tiempos son otros, pero no las esencias. Este es su moncada, en el que asaltarán el barrio, su calle, y en diálogo franco con la comunidad sabrán descubrir las esencias. Se saben una fuerza importante para potenciar el futuro, ahora desde la Brigada Juvenil del Trabajo Social. Desde Cienfuegos, Danae Águila Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.